ok descubrí algo que no le pude mostrar en el vídeo anterior si pones un arbolito verdad punta y pones el otro deshazos de ellos de una vez oye un escuad me jodí oye viene El terminal es casi listo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Diavolo, qué difícil me la pusiste! ¡Qué difícil me la pusiste! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Bangón! ¡Vengan! 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 ¡Pendejos! ¿Dónde están los muchachos? ¡Adiós! 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 ¡Guau! No sé cómo estoy vivo, pero sobreviví. Así que... ¡Brutal vamos a esto! ¡Brutal vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto!